¡Bravo! México... 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 ¡Ah,ciamocigie! ¡game! El general Santana derrota a los rebeldes cercanos en la Batalla del Álamo. Fueca teclada su autonomía, apoyada por Estados Unidos. El puerto de San Juan de Ulua es bombayado por cañones franceses. Se firma la paz con Francia, se paga la deuda. ¡Extra! 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 Por diferencia de los límites fronterizos, Estados Unidos declara la guerra a México. Combates en Tampico, Veracruz y Guadalajara, el general Santana es derrotado. ¡Asalta al castillo de Chapultepec! El castillo es defendido por los cadetes del colegio militar. Entrada triunfal de las tropas al corazón de la capital. Se firma el Tratado de Paz con Estados Unidos. Se pierde la mitad del territorio. ¡Extra! ¡Extra! México recibe 7 millones de pesos por parte del territorio de Sonora y parte de Chihuahua. Anarquía de saliento y depresión moral por la derrota. Siguen las luchas entre reformistas liberales y conservadores. ¡Que retoman las ciudades liberales de José María Luis Mora y Valentín Gómez Parías! ¡Libertad de cultos y separar la iglesia del Estado! ¡Libertad de prensa! ¡Se formula la ley que suprime los fueros eclesiánticos y militares! ¡Extra! ¡Libertad de cultos y separar la constitución liberal republicana de 1857! ¡Extra! ¡Libertad de cultos y separar la democracia! ¡La soberanía debe radicar en el pueblo! ¡Libertad de cultos y separar la democracia! ¡La política con Estados soberanos! ¡Libertad de justicia y libertad igualitaria para todos! ¡Libertad de pensamiento, de prensa, de trabajo y de reunión! ¡Libertad de cultos y separar la enseñanza libre! ¡Libertad de la introducción de un jurado en los asuntos criminales! ¡Extra! 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 ¡Terremoto en la Ciudad de México! ¡Extra! ¡Extra! El gobierno de Inglaterra como Ford desconoce la constitución. El gobierno republicano liberal se instala en Veracruz con Juárez a la cabeza. Ley que separa la iglesia del estado, la libertad de cultos. Ley que autoriza los matrimonios civiles y hace públicos los hospitales y cementerios. Prohibición al clero para adquirir bienes inmuebles. Extra, extra, triunfo liberal de la guerra de reforma. Entra a México el general González Ortega con 30 mil soldados liberales. Juan es el reelecto presidente de la república. Supremacía del estado sobre la iglesia. Se suspende el paro de la dauda pública externa. Francia decide atacar México. Francia es derrotada en la batalla de Puebla. Por general Ignacio Zaragoza. Extra, extra. Las tropas francesas de Napoleón III entran a la ciudad de México. El gobierno republicano se instala en San Luis Potosí. Extra, extra. Viene México marxiliano con su esposa la princesa Carlota. Expide ley agraria que habla de restitución y dotación de tierras. Expide la ceremonia de la corte. Extra, extra. El régimen imperial de marxiliano es derrotado y es fusilado en el cerro de las campañas. Se pierden miles de hombres pero México adquiere la unidad nacional. Extra, extra. Benito Juárez restaura el gobierno republicano entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez es reelecto. Gabino Barreda es llamado para reorientar la educación pública. La reforma implanta la enseñanza libre. Extra, extra. Se incorporan a la constitución las leyes de reforma. Se reconocen las garantías a las libertades individuales. El respeto y los derechos de los individuos. Separación entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica. Extra, extra, extra. Porfirio Díaz desconoce la presidencia de Sebastián Ledo de Tejada, el sucesor de Juárez.